Un tema que a mí me llama la atención, Samuel, y aquí me encantaría escuchar tu opinión, pues la gente que está afuera viendo El Bailable y toda esta parte, pues está alegre, pero además porque pues nos tomamos nuestra copita, ¿no? ¿Qué opinión tienes y cómo ves tú este fenómeno de la acción de beber de los asistentes? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo raro? A mí me ha tocado ver convulsionados del coro. ¿Tú qué has visto? No, mira, esto es inherente a la fiesta, ¿no? Y a los carnavales mismos, ¿no? De hecho, cuando tú vas a disfrutar una expresión cultural como esta, pues es de lo que más hay, ¿no? Todos llevan su tequilita, su cerveza, ¿no? Te digo, aquí es un poquito distinto, no es tanto eso en San Agustín, pero desde luego que también existe, ¿no? Es algo, te digo, inherente a la fiesta. Anteriormente, pues también igual, pues tanto público como charros, pues le entraban, pero bueno, ¿no? Que de repente llegas a hacer un desfiguro y eso se prohibió al interior de nosotros, ¿no? Lo que puedo decir al interior de la comparsa se puso como regla. Si ya de repente el cajero te ve mal, te pide que vayas a la banca, ¿no? Como decíamos, o a descansar. O sea, pero en el exterior, fíjate que aquí tengo esa parte de la solemnidad, siempre ha sido también el respeto ha sido muy grande. Obviamente que sí hay personas que se exceden y los fenómenos de repente que llegan a pasar es que hay personas que llegan a echar bala por fuera. Eso es lo que siempre nos enfrentamos nosotros, ¿no? Bueno, ya últimos años ya no pasó. Igual por fuera, algo con lo que también estamos batallando un poquito es con estos amigos que llegan con sus triciclos de cerveza, sus cantinas móviles y andan atrás de nosotros. Aquí en San Agustín tampoco es tan complicado porque pues sí hay muchas vías de escape para el tránsito local. Porque con estos amigos es una cuestión de que se bloquean más las calles o de repente que nos llegan a encapsular y nos limitan un poquito el espacio para bailar, ¿no? En años anteriores pues son los borrachitos impertinentes, ¿no? A lo mejor ya te están molestando un charro, ¿no? Generalmente eso luego llega a suceder. Pero pues hay también personas que están también apoyándonos por fuera. Igual los toman y les dicen que se le hagan a un lado. Pero más allá de eso, te digo, no, no nos ha pasado mucho, ¿no? Aquí en nuestro carnaval, como es entre semana, es más difícil juntar, andamos trayendo a mucha gente. Pero casi la gran mayoría de los que participan por fuera del carnaval son las familias mismas de aquí de San Agustín. Y obviamente las familias de nosotros que van y nos apoyan cuando estamos bailando, que nos dan nuestro refresco, nuestro agua mineral. O el famoso Gatorade, para que también estemos hidratados. Pero sí, fuera de eso, no hemos tenido así, digamos, un fenómeno muy especial. Como es el que dices, ¿no? De convulsionados. No es tanto por fuera la situación así, ¿no? Aquí en nuestro carnaval. Últimamente no sé si se sigue haciendo, pero es este como porrista que a veces se dice de payasito, a veces de calaca o dependiendo. Lo he visto de repente que llevan como una bandera y anda ahí como animando. ¿Qué opinión te merece esta expresión que adquiere en la ejecución del baile? Bueno, pues lo mencionaste hace unos instantes, es una especie de animador. Ese tiene también igual, he visto algunas imágenes del carnaval de la plaza, de allá de la cabecera municipal. Y pues está ese personaje, ¿no? Este especie de payasito o de mascota de la comparsa que hace esa parte de animador. En algún momento, tal igual te dijera un nombre, no sería correcto. Pero también tiene esa cuestión y esa función de ser como el animador. Y en específico, si es en Calaveras, donde lo hemos visto en ese video también. Y que forma parte también de, digamos, de la escena o del clima de las comparsas, ¿no? En este caso de Calaveras. Aquí, pues en San Agustín no tenemos esa figura, porque nunca había existido, ¿no? Aquí la importancia igual la dan los charros. Pero yo he visto también que actualmente igual hay una persona que se encarga de hacer esa función. Y que es una especie de animador, ¿no? Que tiene ese gusto de llevar el estandarte, la bandera, ¿no? Para poder platicar. Pero es, bueno, platicar y convivir con las personas de fuera, ¿no? Pero es también parte de eso, ¿no? De las formas que se realizan en otro carnaval, en otro pueblo, aquí en nuestro municipio. Y que también forman parte, ¿no? De esa, digamos, escenografía, ¿no? Y también es parte importante de la fiesta, ¿no? Si lo promueven y lo tienen también como un elemento importante de su tradición, pues también vale mucho la pena que lo mantengan. Porque te digo, en el inicio mismo del carnaval allá del otro lado del municipio, que estamos aquí en San Agustín, pues también apareció. Entonces, mantenerlo, creo que si las comparsas o los compañeros que organizan un carnaval de ese lado, pues por la herencia misma y el origen mismo de su carnaval, creo que es un personaje importante. Y en este caso, pues habría también que preguntarles a ellos qué tan interviene dentro de la coreografía. Pero más que haya de eso, que intervenir, pues es como el animador, ¿no? Es un elemento más que también le da vistosina, desde luego, a la cuadrilla en la que participa, ¿no? Sí, ahí quizás, y ahí yo creo que tú consideras, ya dependería de gustos, ¿no? Así es. El otro animador, que es el de la orquesta, que habla durante la ejecución de las piezas musicales. Me parece que es como moda, no sé tú cómo lo veas, porque según mi opinión, antes no era tanto que hablaran. Y ahora me parece que es muy notoria la voz de estos animadores en todo el carnaval y finalmente cumplen una función como de animador. Nos gustaría saber tu opinión. Pues sí, la verdad, siempre me he dado cuenta, la verdad a mí no me gusta, en absoluto. ¿Por qué? Porque la música de una tradición es para escucharse. Obviamente que la participación de estos animadores ha cambiado mucho este sentido de lo que es el baile mismo. Ahí, pues la responsabilidad de las personas que ejecutan la danza, pues es la responsabilidad que le dan a ellos. Muchas veces he escuchado también que dicen que también es parte del carnaval, bueno, ya se ha hecho parte, ¿no? Como todo lo espontáneo que surge de la tradición. Pero anteriormente, por ejemplo, te puedo hablar aquí de San Agustín, los que dedicaban las piezas cuando se anunciaban, o era el mismo charro de una cuadrilla, o algún integrante de la orquesta, ¿no? Este, posteriormente, ya las orquestas traían a sus anunciadores, pero eran solamente eso, anunciadores de los temas y a quién se iba dedicado, ¿no? Muchos años los lanceros participaron en el carnaval con la orquesta continental del maestro Flavio Castillo, y en eso se encargaba el señor Artemio en paz descanse, que era una persona que sabía de la tradición del carnaval, hacia un pequeño speech muy pequeñito acerca de a quién se le iba a dedicar la pieza. Otra ventaja que él tenía es que conocía a la persona a la que se dedicaba la pieza en particular, la anunciaba, se lanzaba el tema y se quedaba. Ya no usaba el micrófono. Ahora yo veo que es un abuso, es un abuso tremendo, porque incluso ya he visto que también tienen su WhatsApp para mandar saludos, y no se me hace correcto porque creo que la música se debe de respetar, la música tiene una esencia maravillosa, y el hecho de que estén hablando, 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 pues a nosotros aquí en San Agustín, pues sí nos brinca mucho, porque no nos deja escuchar, en este caso como cajero, no me deja escuchar los acordes para mandar en el cambio de una cuadrilla, o la ejecución de una virginia o un paso doble, el ritmo que se le tiene que dar a la caja y a la orquesta, ¿no? Se les ha pedido, ¿no?, también a los animadores que nos ha tocado en el último año, igual en el formato de los saludos. Aquí también igual es una cuestión muy importante, porque todos los temas, y si tú quieres participar para que te den un saludo, o quieres que se te nombre una pieza, aquí habría un dicho, ¿no?, eso cuesta, ¿no? Tienes que pagar por pedir un tema. Si en el caso de la persona que nos está recibiendo en su casa, autoriza esa parte, pues puedes dedicarte a una pieza, pero se tiene que pagar, ¿no? Entonces no es de que llegues y oye, salúdame, ¿no? Me pasó aquí en Sochiaca que dos amigos me estaban pidiendo saludos cuando estoy ejecutando una cuadrilla allá en la Feria de la Aceituna, y se molestaron porque no les hice caso, pero es también parte del desconocimiento de las tradiciones de caretino. Si cada quien también acepta eso dentro de su tradición, que el animador de la orquesta esté hablando durante la ejecución de la pieza y de la danza misma, pues a lo mejor ellos ya lo entienden así, pero yo creo que esa parte podríamos decir que yo abogaría porque se regresara al respeto de la música, porque eso también de estar hablando, pues yo siento que es también como una falta de respeto para los músicos mismos que están ejecutando un tema y que esté pisándose con la voz la música. En términos radiofónicos, tú cuando presentas una pieza musical en un programa de radio, hay momentos en que puedes pisar la música. Cuando empieza la vocalización del cantante, de la pieza que tú quieras, de la canción que tú quieras, pues el locutor se calla. Y por experiencia propia igual, cuando transmitíamos temas tradicionales en la radio indígena, que me tocó trabajar muchísimos años, era eso, respetar, mandar el tema que vamos a presentar. Un son tradicional de Xochipitzagua, de la cultura en agua, de la montaña de Veracruz, les dejamos esta pieza tocada por los hermanos González, unos hermanos músicos tradicionales de allá de San Gólico de Veracruz, que me tocó conocer, y automáticamente uno se calla y deja que empiece la pieza tradicional. Yo lo veo un tanto así, por eso me brinca mucho esta actividad, que la verdad no me gusta, porque se asemeja mucho a una técnica, a una forma de transmitir o de animar de tipo sonidera. Entonces, yo también igual lo equiparo a esa cultura sonidera, que no corresponde a la tradición del baile de carnaval. Entonces, digo, esas exigencias son de antaño aquí en nuestra comunidad. Igual se le pedía mucho. A veces, fíjate, en aquellos años el señor Arteño, que venía con el maestro Pavo, con el señor Flavio, de repente ya hace dos minutos que hablaba y ya se le estaba sonando la caja para que guardara silencio y que mandara el tema. No me ha tocado bailar, bueno, sí me ha tocado bailar, pero igual respetamos esa forma que tienen esas orquestas, de que todo el tiempo se esté hablando, 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 porque ya al mismo tiempo parece que lo importante no es la música, sino es lo que se esté diciendo en ese momento, y pues para el oído de alguien que es exigente y que nos gusta la música, pues no deja mucho que desear en el gusto para disfrutar la música como se merece. O sea, yo no puedo concebir que estemos bailando una cuadrilla clásica como Calaveras o como Fernando Escutia y que alguien esté hablando. ¿Por qué? Porque la danza misma, la exigencia misma de nuestra danza de cuadrilla es eso, la música, disfrutar de música y ver la ejecución de la coreografía. Y obviamente, como nos gusta aquí en San Agustín, que suene la caja. Entonces, una voz externa, pues para mí, para mí ensucia el ambiente y creo que es un elemento que yo les pedía a las comparsas que lo tomaran en cuenta para que haya un momento sí de saludos, pero que sí es una expresión muy nueva, del 2010 para acá se ha dado mucho este fenómeno. Bueno, se dice que tenemos hasta una comparsa por allá en Estados Unidos, en California, pero este fenómeno, ¿cómo lo ves? Es decir, sí se está expandiendo el carnaval a, al menos, a presentarse en varios estados de la República y eso, ¿hacia dónde crees que nos lleve? ¿A promover el carnaval en otros estados? ¿O solamente es una forma de que se da a conocer la cultura de aquí de Chimalhuacán? ¿Eso, a dónde crees que nos lleve? Pues, justamente eso, a promover y a que se dé a conocer la cultura de Chimalhuacán. Yo lo veo muy positivo porque, sea la expresión que sea, el estilo que represente cada comparsa, cuadrillas, son cuadrillas originalmente, ahora se les llama más comparsas, cada agrupación que salga a representarnos como municipio, pues es muy, muy importante. Y, desafortunadamente, por este crecimiento geográfico que ha tenido Chimalhuacán y también la gran cantidad de personas que ya somos aquí en el municipio, pues Chimalhuacán siempre le ha tenido esa referencia de ser un municipio de mucha violencia, de mucha pobreza, pero la parte de la cuestión cultural poco se menciona, ¿no? Esto también obedece a los medios de comunicación, que siempre tienen la tendencia a transmitir ese tipo de información. Digamos, es lo que vende, ¿no? Informativamente hablando, la nota roja, toda esta cuestión que tiene que ver con esta, que se relacionaba mucho a Chimalhuacán. Entonces, de repente, por ejemplo, que vaya una cuadrilla, una comparsa a otro estado de la república a representar la cultura de Chimalhuacán, pues es maravilloso. Independientemente de la forma en cómo lo haga, cada quien lo va a hacer a su estilo y lo va a llevar con muchísimo orgullo. Creo que había faltado, y también abona a que también otro sector de la población, por ejemplo, ahorita que también se está conociendo, estos bailarines de ballet folclórico, que también conozcan, ¿no? Cómo se realice que tengan la referencia, ¿no? Que hay formas coreográficas, que hay vestuarios, ¿no? Porque de repente hacen una representación escénica y ellos lo interpretan a su manera, pero sin una referencia fija o leal de lo que es una tradición de cualquiera de los barrios de esta región, ¿no? De nuestro municipio. Entonces, yo lo veo muy positivo, ¿no? A la distancia, esta nueva representación que existe en Estados Unidos, en San Diego, California, pues también es una forma muy positiva porque ellos siguen adquiriendo a su cultura, no la dejan, independientemente también si hacen otra representación o otra forma, porque los he visto bailar también con música, van con su sonido, y pues también es muy loable también esa parte, ¿no? Y nos rescata y nos proyecta al mundo, como Chimahuacán, como un municipio de muchísima cultura, un municipio muy rico, donde la gente que habita aquí en nuestra región tiene una forma distinta de vivir. Y no solamente es la nota roja, la nota cultural de estas maravillas que representa el baile tradicional de Chimahuacán o la danza de cuadrillas, virginias y paso doble, ahonado a nuestros canteros también, o a nuestros bordadores también, deja mucho, pues bien parado nuestro municipio. Entonces, para mí es muy importante, también por eso la importancia de poder platicar en espacios como el tuyo, de cada una de estas características que tiene nuestra región. Ahí ya no entras si lo haces bien o de determinada manera, si levantas la mano o te la pones en la cintura, en los sombreros, o si usas las dos manos para darte vuelta con tu sombrero, eso ya no importa. Lo que importa es la ejecución y que, pues, las personas conozcan nuestra cultura, y la cultura dancística de aquí de Chimahuacán es muy, muy vasta y equiparable a cualquier estado de la república, que también son muy ricos, ¿no?, en danzas y manifestaciones musicales. Pues muchas gracias, Samuel. No, al contrario, Juan, y pues siempre con todo el gusto de poder compartir un punto de vista acerca de los temas del carnaval y de todo lo que tiene que ver con esta gran tradición de las cuadrillas, virginias y paso dobles que bailamos aquí en Chimahuacán. ¡Gracias!